Buenos días, hoy en la lectura que vamos a compartir, pues va a variar en algunos países porque hoy 14 de septiembre, algunos países están celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz acá en Venezuela, esta fiesta la celebramos el 3 de mayo pues en aquellos países que hoy se celebra esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz se van a leer otras lecturas y nosotros, como les dije, acá en Venezuela, esa fiesta la celebramos el 3 de mayo y por esa razón, pues en los países que ya celebraron la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz escucharán las lecturas que hoy vamos a compartir de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos, aspire a los dones de Dios más excelente voy a mostrarle el camino mejor de todos aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas si no tengo amor, nada soy aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo si no tengo amor, de nada me sirve el amor es comprensivo el amor es servicial y no tiene envidia el amor no es presumido ni se envenece no es grosero ni egoísta no se irrita ni guarda rencor no se alegra con la injusticia sino que goza con la verdad el amor disculpa sin límites confía sin límites espera sin límites soporta sin límites el amor dura por siempre en cambio el don de profecía se acabará el don de lengua desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos pero cuando llegue la consumación todo lo imperfecto desaparecerá cuando yo era niño hablaba como niño sentía como niño y pensaba como niño pero cuando llegué a ser hombre hice a un lado las cosas de niño ahora vemos como en un espejo y oscuramente pero después será cara a cara ahora solo conozco de una manera imperfecta pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí ahora tenemos estas tres virtudes la fe, la esperanza y el amor pero el amor es la mayor de las tres palabra de Dios dichoso el pueblo escogido por Dios demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos cantemos en su honor nuevos cantares al compás de instrumento aclamémoslo dichoso el pueblo escogido por Dios el pueblo escogido por Dios sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades dichoso el pueblo escogido por Dios feliz la nación cuyo Dios es el Señor dichoso el pueblo que escogió por suyo muéstrate bondadoso con nosotros porque en ti Señor hemos confiado dichoso el pueblo escogido por Dios lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿a quién se parece? se parece a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron este está endemoniado viene el hijo del hombre que come y bebe y dice este hombre es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores pero sólo aquellos que tiene la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy Jesús Jesús quiere que ustedes y yo sepamos conocer que sepamos conocer lo que es la grandeza de Dios en esta vida porque a veces nosotros pues estamos en esta vida y no sabemos o no tenemos muy bien claro que es lo que queremos y Jesús nos coloca un ejemplo nos dice el Señor con quien compararé a los hombres de esta generación con quien lo voy a comparar y Jesús puso un ejemplo en aquel entonces había un juego de niños donde mientras un grupito de niños tocaba el otro grupo pues bailaban cantaban dependiendo la música que ellos escuchaban era un juego de niños y Jesús pone ese ejemplo y dice el Señor a quien se parece se parece a esos niños que se sientan en la plaza para pasar un tiempo ameno para ahogar y gritan los unos a los otros tocan la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado es decir esos niños que nosotros podemos conocer esos niños malcriados que le gusta llevarle siempre la contraria a sus papás esos niños malcriados que no hacen caso esos niños malcriados que no hacen lo que tienen que hacer pues bien aquí el ejemplo que nos pone Jesús pues veremos que nos dice el Señor tocamos la flauta y no han bailado es decir niños malcriados que escuchan y saben lo que tienen que hacer en ese juego pero no lo hacen canta canciones tristes y no ha llorado ¿por qué? porque sigue con esa actitud de niños malcriados y los niños malcriados se cierran siempre a escuchar los niños malcriados se cierra a escuchar lo que tiene que hacer y cuál es el deber y por eso dice Jesús porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía este vino y usted dice este es un endemoneado pero viene el hijo del hombre que es diferente que es todo muy diferente a Juan el Bautista y que dice que come y bebe y es un glotón un bebedor amigo de publicanos y pecadores por lo tanto ahí vemos como la generación de ese momento no todos pues eran como niños malcriados se cerraba totalmente se cerraron a Juan el Bautista ¿por qué? porque era un hombre que ni comía pan ni bebía vino era un hombre austero y decía está endemoniado viene Jesús que era un hombre muy cercano a todos que come que bebe y que dice no este es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores porque Jesús era un hombre cercano pues vemos la actitud de ellos la actitud de esos niños malcriados que se cierran a escuchar que se cierra a comprender que se cierra a lo que tiene que hacer y por eso dice Jesús pero aquellos que tienen la sabiduría de Dios y tener la sabiduría de Dios ¿qué es? tener la sabiduría de Dios es saber escuchar es saber comprender es saber llegar a Dios es abrir nuestro corazón eso es tener la sabiduría de Dios y el que tiene esa sabiduría de Dios sabe escuchar sabe comprender sabe obedecer sabe buscar el camino sabe andar por los caminos que lo llevan a Dios porque no se porta con esa actitud de niño malcriado que no quiere escuchar que no quiere ver que se cierra totalmente sino todo lo contrario el que tiene la sabiduría de Dios abre su corazón abre su mente está bien dispuesto para escuchar siempre a Dios para saber a dónde está y para dónde va pues hermanos qué importante es que ustedes y yo pues no tengamos la actitud de niños malcriados la actitud de aquellos que se cierran a escuchar a comprender y simplemente tienen sus propias razones y a veces sus propias razones es totalmente equivocada porque se cierra a comprender a escuchar a entender que no tengamos la actitud del niño malcriado sino todo lo contrario que tengamos siempre esa sabiduría de Dios de aquella persona que está siempre bien dispuesta a escuchar a entender a comprender siempre a seguir al Dios de la vida pues hermanos vamos a terminar esta reflexión en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaime amén 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 amén